Fue bueno sacar de la tele a Jerko Puchento y poder hacer, digamos, política y humor, así como más... Claro, porque justo salimos, por suerte, antes del estallido. Antes del estallido, a pesar de que nosotros íbamos anunciando todas las semanas que iba a quedar la cagada, hasta que quedó la cagada y nos echaron. Y va a quedar la cagada y quedó la cagada. Y quedó la cagada, bueno. Nos echaron de ahí, de Canal 13, y de ahí nos tomó el estallido, la pandemia. Fueron años súper duros para todos, con mediante toda la gente que hace, que cuenta con los aforos, los teatros, en fin. Y llegamos a hacer nuestro show por streaming. También vimos a varios colegas que estaban haciéndolo por streaming. Pero imagínate, prende un computador cuando uno escucha las risas, se va motivando. Era extrañísimo. Pero nos fue muy bien también, con eso de streaming. Le pusimos yértigo. Como ya no éramos vértigo, yértigo. ¿Te volviste como más cuidadoso fuera de la tele, incluso? En términos de lo que aprendiste, en términos de cómo cambió, en términos de... Es que estaba muy bien. El contexto de la tele es cruel. Que la tele es cruel. Te dan en la mañana en la farándula, te dan en los matinales. Opinan si te casaste, te separaste, si vaya a viña, si no vaya a viña. Es esta cuestión acá, cuánto te pagaron, cuánto no te pagaron, si habría peleado con tal persona. Es cruel. La cuestión es cruel. Hay rating, hay luchar contra los otros. Es como, en las buenas formas, es como que le vaya bien al programa de Kramer. Pero que pierda, que pierda, que pierda el jueves de nosotros. Así era antes. Si quieren utilizar un huevo loco, soy yo. Claro, no me da miedo mucho nada. Que es como droga, digamos. Como que de alguna manera te subís arriba. No, no lo utilicemos así, pero es... Pero es como que te subís arriba de la pelota también. Sí, es adrenalínico. Soy adrenalínico, yo también con naturaleza. Ah, entonces con razón también siempre corriendo el límite. Claro, no solo eso, con respecto a la rutina, lo que se va a decir. También antiguamente nos llevaban a viajar. Iba a los toros, a los San Fermín, me metía a los toros. Si había que tirarse en el Benji más alto del mundo, me tiraba en el Benji más alto del mundo. Entonces había que meterse a los leones, me metía a los leones. No sé, eso, no... Sí, un poco ahí medio deschavetado también. Sí, pues. Sufría medio retos en mi casa también de... Oye, te salvaste de un cáncer, ahora estás ahí metido en una jaula con leones. Oye, vais a ir a meterte a los toros en San Fermín. A lo que fui, pues yo confío en lo que iba a ser mi suerte nomás. Confío en mi suerte, es un poco eso. Confío harto en mi suerte, claro. En Pelota por Francia, me dice por acá, también. En España. Sí, en España. En España, en la puerta... Es que coincidió con que estaba aquí también en Spencer Tunick. Y me lo perdí. Entonces el Jerko podría haber ido perfectamente, pero estábamos allá. Y me sacaba la ropa en la puerta de Alcalá y decía, Spencer Tunick, mira lo que te perdiste. Entonces salí y corrí en pelota y todo el cuento y lo grabamos. Después me siguieron los Paco, en fin. Y cuando llega el video acá a Chile, Canal 13 en ese entonces, todavía era Pontificia Universidad Católica de Chile. Y sufrimos la censura de frente. Y se lo agradezco porque... Y se lo agradezco y no sería el arme reír de todo. No, o sea, imagínate. Y entonces me dejaron solamente seis segundos, me recuerdo. Y me dijeron, solamente seis segundos. Y de espalda, poto pelado. Y entonces, ¿qué haces cuando esta cuestión como que se hundió, te hundiste tú? Como que en el fondo... ¿Qué es un dió? Cuando no estuviste haciendo comedia, cuando saliste de la tele. Sí, bueno, vino el estallido, porque hubo una esperanza, en fin. O sea, el estallido te salvó, de alguna manera, en términos de estar adrenalínico. Sí, y también, bueno, el crédito que tenían los canales de televisión era nulo en la calle. Ante el ciudadano y todo el cuento, la mentira, el fake news, ahí empezó todo el cuento. Y como los canales no contaban todo lo que había que contar. Entonces, me sentí súper afortunado de no estar metido en un canal que miente, que le miente a la gente. Entonces, bien, contento. Hubo muchas cosas. Hice 42 días en la oscuridad en pandemia. Sí. Y que fue una serie que me trajo, pero... Es la serie que está inspirada también en el caso de Viviana Hagen, ¿no? Sí, está inspirada en el caso de Viviana Hagen. Entonces, hablemos también del tema de los indultos de manera seria, ya no de... ¿Por qué voy a hablar yo de los indultos? No, hablemos de Mateluna, porque efectivamente hay una columna tuya del 2017, en la cual tú dices Mateluna, inocente. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora el tema del indulto presidencial y todo lo que ha generado. ¿Qué te parece eso? Bueno, primero que nada, qué bueno que haya ocurrido lo de Mateluna, específicamente porque Jorge estaba acusado injustamente por un delito que no cometió, que no se le pudo demostrar, donde hubo muchas irregularidades en el proceso. Tanto es así que en el gobierno de Bachelet fue indultado por la presidenta de Bachelet, pero el ministro Campos el último día nos firmó el indulto. Sí. También es tanto es así que Davor Jarasich tomó esta defensa con un grupo de la Universidad de Chile, estudiantes de Derecho, hicieron un laboratorio con respecto a este tema, se hizo una obra de teatro de Guillermo Calderón, en la cual también me siento parte también y participé, porque sentíamos que era injusto, era injusto lo que estaba ocurriendo, que se estaba juzgando por su pasado político. Jorge ya había sido indultado en el 2003 por el presidente Lagos, después de una larga huelga de hambre y después convivía con su familia y se le acusó de esto y en la ronda de reconocimiento, si no sé, estaban por ahí, bueno, fue muy bullado eso, reconocían al 5, pero sin embargo metieron para adentro al 8, la persona más alta dentro del banco medía un metro 78 y Jorge medía un metro 95, no tenía resto de pólvora en la mano, no estaba en el lugar de los hechos. Miles y miles de antecedentes que nos indicaban que él era inocente, por eso nosotros nos entregamos a la tarea de defenderlo, de hacer toda esta defensa, este grupo que se conformó, tanto en el teatro, artistas, estudiantes de Derecho, profesores, decanos como don Davor Jarasich, que nadie podría decir que es una persona izquierdosa. Mucha gente que lo vio esto y dijo esto es una injusticia, la presidenta también con todos los antecedentes llegó a esa determinación y era un compromiso del presidente Boric, que lo dijo en su campaña, lo dijo también en los debates. Entonces, que hoy día se concrete, me parece fantástico porque estar casi 10 años preso injustamente es inhumano.